I want sunrise to land ¿Aquí? ¿Y esto qué es? Algunas personas, para no pagar la entrada y ver el festival, se colgaban de los árboles. Y aquí es donde están nuestros snacks. Pero mira, los precios se han mandado, qué caro. Cinco horas y media ya llevamos con las nachitas aquí. Cosas que pregunta solo Tucubana en Chile aquí, reaccionando al festival mayor de la música en Latinoamérica, Viña del Mar, mi amor. Hola familia, hoy Tucubana en Chile va a estar reaccionando al festival de la canción más grande de Latinoamérica, mi vida. Sí, por supuesto, hoy vamos a estar viendo volar varias gaviotas en el festival de Viña del Mar. Y no, no voy a estar reaccionando desde aquí, desde este asiento. No, qué va. Ahora vamos caminito para allá porque voy a reaccionar en persona. Y te voy a contar por qué para mí esto es realizar un sueño. Y está pasando algo hoy grandioso para mí. Y mira que se nota que hoy está de festival la ciudad aquí en Viña del Mar porque nos hemos tardado bastante, porque hay bastante tráfico, muchísimo. Es las 6 y 37 de la tarde ahora mismo. Nos demoramos como 30 minutos en llegar hasta acá. Un camino que hubiera sido de 8 minutos y se nota que va a cantar maná, mi amor. Mira la cantidad de personas que hay. Y unos dicen, compro entradas, así a los 4 vientos lo gritaban. Es increíble el movimiento que hay porque nosotros vinimos caminando desde por acá y ahora tenemos que seguir caminando hasta acá. Hay una fila, tenemos que ponernos en esa fila para entonces que llegue el momento de enseñar el carnet de identidad y la entrada que compramos y todo eso. Pero mira qué ambiente hay, como te venden tus coronitas, manillitas que dicen Manao Men at Work. Venimos caminando por todo esto hasta por acá y aún no llegamos. Acabamos de pasar por esta parte acá donde están esas personas con uniformes que lo que hacen es pasarte como el detector de metales. O sea que la seguridad aquí está al 100. Y ahora en el próximo punto nos dijeron que es que es donde se enseña el carnet de identidad. Estoy sofocada. Oye, hemos caminado cuadras. ¡Qué nivel de organización! Hola. 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 Bolsito abierto. Teléfono, llave, monedas y todo por acá. Te casi sudo pasando ahí. Mira, por esta parte que ves ahí, te revisan adentro tu cartera, con tu carnet de identidad. Es que entres. Nunca nos pudieron, nos pidieron la reservación. O sea, el código de la reservación. Así que bueno. Imagínate, nosotros venimos con mil cosas. Y nosotros saca cámara, pon cámara. Y no todas las cámaras son admitidas. O sea, estas cámaras profesionales, solo a las agencias. Como esta, este muchacho trae una cámara que les dieron el permiso de como que hacer cosas de publicidad y cosas así. Pero con estos teléfonos sí se puede. Y mira esto, aquí se está haciendo una fila para apoyar a la quinta región, a nuestra quinta región, por todos los sucesos del incendio. De verdad que Chile no deja de sorprenderme. Qué lindo que este festival haya sido el marco también para ayudar a los que lo han perdido todo, casi todo. Así que muchas gracias por eso. Y ahora sí, mi amor, ya estamos en el festival. Si oyes la canción, ¿qué tenemos aquí a la entrada? Sky, los viajes y música en vivo son mejores. Es que de forma gratis. A ver, ellos se tiran la foto con una pancarta, te hacen una pancarta. Y si ese póster sale en algún medio o algo así, pues te ganan un pasaje por Sky, mi amor. ¿Tú te imaginas? Food Viña Garden. Mira, por acá están los medios oficiales. Bueno, aquí te puedes venir a tomar tus refresquitos, compras la comida en estos food trucks. Vamos a ver los precios de la comida, porque eso me intriga. Yo, con el apuro y con la cosa, no traje nada de comer en la mochila. De hecho, está prohibido. No se puede traer ni comida ni agua. Los precios del famoso completo chileno, mi amor. Así que completo italiano, cinco mil pesos. Hamburguesa, siete mil quinientos. Papá frita, siete mil quinientos. Bebidas y agua a dos mil quinientos pesos. Bueno, quiere decir que el completo más económico que es el italiano, vale cinco mil pesos. O sea, que estos eventos salen en su dinerito, no solo en lo que cuesta la entrada, que mi entrada en la galería, que es lo más económico que te vas a encontrar, es treinta y nueve mil pesos. Me costó la entrada. Mira, hay otro food truck. Mira, aquí a seis mil pesos. Un taquito, un taquito. Muy rico pollo a seis mil pesos. Y mira, esto otro carrito. Aquí hay pizzas. Las papitas fritas. Y hay un DJ, mi amor. Mira esto, mira. Una DJ, una DJ. Representación femenina. Es las siete y cuatro de la noche ahora mismo. De la noche, a ver, de la noche no, de la tarde. Acá oscurece a las nueve y treinta de la noche. Estamos en Viña del Mar, mi vida. El espectáculo debería comenzar a las nueve y veinte de la noche, pero mi entrada dice ocho y cuarenta y cinco. Me imagino que sea, porque antes de las ocho y cuarenta y cinco ya yo tengo que tener mis pompis en el lugar correspondiente donde voy a estar. Veinte grados. En Cuba, con veinte grados yo estuviera temblando. Y aquí me voy aclimatando, mira, sin abrigo, para que tú me veas bonita. Y mira aquí, ¿será que lo están vendiendo? ¿O será para hacerse fotos? Vamos a ver este rocanrolero, a ver cómo está. Treinta y cinco mil novecientos noventa pesos. Es casi lo mismo que el valor de la entrada. ¿Y qué hacen ahí? O sea que si le doy la vuelta y te ganas un premio. Sí, mira, mira cómo se llevó un monederito. Ay, se ganó un premio. Le da vuelta ahí y un premio, pero mira la fila, la fila está larga. Así que no, yo tengo que seguirte enseñando qué más puedes hacer aquí en el festival de Viña del Mar. Sí, con las gaviotas de verdad. ¿Son las gaviotas de verdad? Esta es la gaviotas real de Platino. Ah, mira mi amor, esta es la gaviotas real, la de Platino, la que ayer le aclamaron a Andrea Bocelli. Y hay una fila para las fotos. Bueno, desde esta fila yo te cuento por qué para mí es tan increíble este festival de Viña del Mar. O sea, ¿por qué para tu cubana? Porque para un cubano es tan increíble el estar aquí y estoy cumpliendo un sueño. Porque desde Cuba lo que yo más había visto de Chile o lo que más se sabe sobre Chile es sobre el festival de Viña del Mar. Pero en Cuba, mi amor, en Cuba no hay ni Star Plus, no hay ni Netflix, ni nada, ni ninguna plataforma de esas donde tú puedas ver el festival así en vivo. De hecho, en Cuba lo que se hace es que algunas personas piratean en internet y las venden en memorias flash. Lo mismo series, películas y esas cosas. Y así es que uno lograba ver a pedacitos del festival de Viña del Mar. Entonces, mi amor, hoy estar aquí en vivo reaccionándote y diciéndote lo que está pasando aquí, lo que puedes hacer, es una bendición mi vida. Nos tomamos la foto. Y mira esta foto que nos tomamos. Quedó el ganador del festival así haciendo así con la gaviota, que es cómico el hombre. Más energía que nosotros. Salgó, continúa el derecho, házate los niños. Viste, es lo bonito que tiene esto también, el nivel de organización. Que por altavoces te están diciendo, por acá los que tienen bolsos, por acá los que van a galería, que somos nosotros. Mira, nosotros vamos para ahí, para ese gentío. Mi amor, para ahí vamos nosotros. Mira, lo que te decía, que esto es con libertad pero no libertinaje. No todo se puede. Las prohibiciones que se tienen acá, que sería no correr, no pasar personas por sobre la cabeza. No, 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 que la fiesta no llegue ahí, evitar peleas, no subir personas sobre los hombros, no subir las rejas y no lanzar objetos. De hecho, algo cómico es que una amistad me dijo que algunas personas, para no pagar la entrada y ver el festival, se colgaban de los árboles que están por allá arriba. Se colgaban y ahí como que son Tarzán y Jane, ven el festival. Qué cosa más loca y más mala, no la hagan, no la hagan. Por acá hay más servicios de comida. De hecho, ¿sabes qué, Elisander? Yo estoy pensando que tenemos que comprar algo, porque no echamos nada en la mochila para comer. No, no, y de hecho la mujer que me revisó a mí, me quitó hasta el pomito de agua que yo traía sin tapa. Sin tapa para coger agua en el baño y tomar agua y no tener que comprar. Porque no sé si me viste el video que ya tengo aquí en la Teletón, mi amor. En la Teletón me pasé haciendo cola para el baño, para agua y yo dije esta vez no me va a pasar lo mismo. Y nada, me quitaron el pomito. Ya, vamos a comprar ahora todo lo que necesitemos. Agua, lo que veo. ¿Vamos a comprar? Hola, ¿el agua si la compro es sin la tapa? Exacto, tiene que ser todo un vasito, son las reglas del festival. Ya, con este comprobante, cuando yo quiera tomarme el agüita, en cualquier momento del espectáculo, yo vengo y la busco. Y yo preguntarle a la niña, ¿pero ustedes están aquí durante todo el espectáculo? No vaya a ser que ustedes se vayan y yo no busque el agua. Sí, sí, sí. Cosas que pregunta solo tu cubana en Chile aquí, reaccionando al festival mayor de la música en Latinoamérica, Viña del Mar, mi amor. Está llenito, llenito. Eso es pura escalera lo que se ve ahí, lo que no está lleno. Cosas que también digas en la mano. Como el festival aún no comienza, estamos por aquí dando vueltas para enseñarte lo que pasa, pero es que hay todo un festival antes del festival. Mira esto, mira, esta fila es para hacerse peinados aquí con claro. O sea, que ahorita con la pancarta podías maquillarte, aquí te peinas y aquí es donde están nuestros snacks y vamos a comprarlos. No, pero mira, los precios están mandados, qué caro. El chocolate rolls a 3.000, chocolate vicio a 3.000, galletas a 2.000, unas galletas y unos doritos. Serían 2.000 las galletas y los doritos 3.000. Está violenta. 5.000 pesos en snacks y ya me gasté 2.000 pesos en el agua. Ya van 7.000 pesos, ¡mi vida! Ya tengo mis galletitas costa y mis doritos, ahora sí que venga lo que venga que tengo comida. Ya tengo sed de hablar, pero todavía no voy a buscar el agua. Ya, nos decidimos a comprar una hamburguesa de 5.000 pesos porque luego cuando estemos allá arriba en la galería, nos va a pesar más ahora o nos van a coger el puesto y no podemos hacer eso, somos dos. Y como está envuelta, la guardamos y luego nos la comemos. En algún momento creció la cola. Es que nuestro vicio ya es hacer cola. Hacemos una cola y ahora volvemos a hacer otra. Ahora sí que venga lo que venga, que después dividimos a la mitad de la hamburguesa y nos la comemos. Mi amor, ¿tú sabes cuánto es aquí? 12.000 pesos. A ver, esto no, mentira, esto costó 5.000 entre los dos y este 5.000. Ah, más el agua, serían 12.000 pesos ya que hemos gastado. Que es una opción cara, está cara. A ver, la cosa sí yo encuentro que lo de comer está caro, pero bueno, es lo que hay. Hay que disfrutar el festival. Es las 7.33 de la noche. Debe comenzar a las 9.30. Faltan dos horas todavía para que comience. La otra vez, cuando estuvimos aquí para la Teletón, subimos a la galería por aquí, por esta escalera. Pero ahora nos dicen que no, que es por acá. Hay que darle la vuelta en redondo a todo esto hasta llegar allá. Así que vamos a vivir esta experiencia de darle la vuelta al escenario de la Quinta Vergara, mi amor. Mira, algo que he notado es que hay mucha seguridad. Mira ahí para que tú veas que aquí nunca se deja de reciclar, de limpiar. Qué bien. Es la parte, cuando ustedes ven a los cantantes ahí cantando, dándolo todo. Están aquí, mira, en esta parte. Y los cantantes me imagino que lleguen por acá. A lo mejor nos encontramos con uno. ¿Qué tú crees? Me voy a plantar aquí como quien no quiere las cosas. Mira las televisoras. Aquí, no sé, las señales móviles para captar y transmitir. Oye, pero mira, yo quiero que tú me veas así, mira. Llevar el carnet de mano, leches de sol para la validación. Mira, aquí como están diciendo, que no olvidemos el carnet de identidad para validar la entrada. Todo el tiempo te están orientando. Mira, mira esta puerta, puerta al escenario. Mira cómo se ve para allá adentro, por tu vida. Mira. Ay, por ahí. Por ahí en la entrada del escenario. Ay, yo estoy aquí. Ay, ay. Qué emoción. Ay, tengo una risa de nervios. Por tu vida. Mira, mira, mira. Te lo he enseñado mil veces, pero mira. Hemos caminado todo esto. Mira esta parte acá. Mira el escenario. Por aquí mi barro. Mira, mira, mira el escenario. Mira el escenario. Mira cómo se ven del lago allá las personas. Aquí es donde deben validar con nuestros carnet de identidad la entrada. Y mira por ahí. Entra. Por aquí está el escenario. Mira este techazo. Mira este techazo. Ahora yo soy parte del monstruo. Porque el monstruo se le llama al público de Viña del Mar. Y mira que hay otras opciones. ¿Están más baratas? El refresco a 2.500 pesos. 2.000 pesos también el agua. Igual café. Pero bueno, como que lo tenemos más cerquita. Es la ventaja. Para el agua voy a tener que dar la vuelta al siglo. Bueno, ahora sí. Vamos a validar y a coger nuestros puestos. Que vamos a ver a la gente chiquitica, pero los vamos a ver. ¿Aquí? ¿Y esto qué es? Ah. Ah, florecente. Ah, florecente. Ay, gracias. Mira. Lissander, ¿tienes un cuño invisible como yo? Seguro. Yo le pregunté a la muchacha y dice que eso es para entrar y salir. Que es como una flor, algo de eso, florecente. Y se mira con una luz. Ay, ay. Esto es lo más cerca que voy a estar hoy de los palcos y del escenario. Porque mira. Mira esto. Mira. Ahí vamos a ver cantar. Amaná. Hacer humor a Slimming. Y a Men at War. Mira la gaviota. Mira. Estos asientos de acá pueden costar 200 dólares, 100 dólares. Hay diferentes precios. Eso según la posición. Y nosotros estamos en los más económicos. Allá arriba. Y por la hora en que llegamos vamos a estar en el pimponito casi colgado de las matas que le decía ahorita. Que esto se siente profesional. Bueno, vamos a agarrar puestos. Ahora sí. No habrá algún cantante ahí. Me voy a pedir un autógrafo. Eso es muy bonito de Chile también. Que si mira como él decía personas menos válidas, por acá la entrada es por acá abajo. Por supuesto, porque no tengan que hacer este camino, además de que no pueden. Incluso el valor de las entradas es diferente. Ay, mira. Wow, eso está lleno. Dale, Navri, que tú puedes. Estamos ya haciendo espacio para los doritos que nos compramos y la hamburguesa. Wow. Qué lindo. Sí, vamos a ver hormiguitas desde ahí arriba. Mira, maná de inversión hormiga. Mira, aquí te están vendiendo también bebidas. Mira, mira mi debilidad, mi debilidad los baños. Están ahí y los de mujeres por allá. Yo le decía a Alisander que la parte positiva de estar arriba en el pimpollito es que los baños me quedan cerca. Porque tú sabes que yo soy de vejiga difícil y tengo que ir al baño frecuentemente. Yo le veo lo positivo a todo. Un camarón, camarón, camarón. Qué grande, ño. Parece un robo esa cámara. Y mira. Hola, mundo. Chicos, yo creo que es mejor acercarnos, ¿eh? Aquí estamos justo al frente, pero para allá de Palestina es mejor. Y me quedan más cerca los baños, mi vida, mira. Hay que ver el olorcito del baño, no nos molesta. Mira qué ambientazo hay. Tirándose fotos, haciendo videollamadas a la familia, diciendo, oye, llegué aquí, estoy aquí al fin. Puede ser acá o acá, ¿eh? Bueno, por fin encontramos nuestro puesto justo al lado de los baños. Y bueno. Y creo que es una buena ubicación. Además traje mis espejuelos para verte mejor. Lo bueno es que aquí también hay opciones de comida. Mira, ahí mismo están vendiendo las papitas. Seguro ahorita pasan vendiendo algún cafecito. Mira qué ventaja tiene cuando tienes money money y puedes comprar de los asientos estos de acá, de los caros. ¿Por qué están vacíos? Como el espectáculo comienza a las 9 y media, pues los que compraron el asiento, y si tienen su asiento dicen, bueno, yo voy a esperar, voy a abrir más tarde, no tengo que venir con tantas horas de antelación, como todos los que estamos aquí en la galería. Mira, mira esto, qué diferencia. Galería y asientos más caros reservados. Salimos a las 6 de la tarde de la casa, pero nuestro plan era salir a las 4 de la tarde para ir haciendo la fila, porque las puertas se abrían a las 6 de la tarde. Y así podíamos coger mejores puestos. Mira los churritos, qué rico churritos. Pero tengo galletitas ahí. Es que Chile está a otro nivel, mi vida. Mira cómo anda ese vendedor de churro con el aparatico para que le compren con tarjeta. O sea, él dice, yo voy a ir por ahí, si la persona no tiene efectivo, sí me va a comprar, no me voy a perder la oportunidad. Quien viera en Cuba, en los estadios de pelota, que es lo más así que tú puedes imaginarte como esto, y para nada es igual a personas vendiendo churro, maní o rosita con un lector de tarjeta. Es que bueno. ¡Regule nada! Y me concentro con los vendedores. Pero qué bueno, qué bueno que hay aquí estas opciones. 8 de la noche, falta hora y media para que comience el espectáculo. ¿En qué temperatura estamos, Lisandre? 21 grados. ¿Qué hizo? ¿Subió la temperatura? No creo. Porque aunque estamos en verano, aquí, cuando ya sea de noche, va a ser frío. Lisandre trajo su abrigo y yo traje dos abrigos guardados. Ahora sí voy a esperar a que comience a cantar Maná, que es el que abre. Luego el humorista Luis Slimming y después Men at Work. Falta ya una hora para que comience. Voy a hacer pipi. Sabe eso de vejiga difícil. Lisandre, quédate aquí cuidando. No podemos los dos pararnos al mismo tiempo de los lugares porque si no perdemos el puesto. Mira acá dónde estamos. Yo voy con mi papelito. Vamos a apurarnos porque falta una hora, pero yo me voy poniendo nerviosa. Mira los filos que hay pipi. Mira los filos que hay. Todo esto es la fila para el baño, no me lo puedo creer. ¿Todo esto? No, qué va. Voy para atrás. ¿Qué va? Voy para atrás. O sea, ¿cuánto tiempo me voy a pasar la cola? No. Prefiero ir en medio del concierto. Déjame porque yo soy perdida. No puede ser que yo me pierda para encontrar a Lisandre. Lo acabo de encontrar. Míralo ahí. Llegué. Llegué. Permiso. ¿Puedes creer que me perdí? No hice pipi. Llegué. La cola que hay es enorme. Llegué. Así que no, en medio del concierto iré. Lo prefiero mil veces. Ya Lisandre llegó con el agua. Oye, tengo sed de verdad de hablar, de hablar. Porque mira que yo te hablo, ¿eh? Lo que me preocupa es que va a estar destapado cayéndole todo el polvo. ¿Entra el servilleto? Sí, mira con la servilleta. ¿Algo así? Caballero, donde hay cubano no hay miedo, ¿eh? Se está iluminando todo. ¡Familia haciendole videollamada a la familia! Para enseñarles que estamos en el festival de Viña del Mar! ¡Buti! ¡Besote! ¡Besote! ¡Ahhh! ¿Viste? Aquí hemos firmado cantidad. ¡Hola! Son de familia. Yo lo hago pero flotando. Estamos en segundo de que inicie. ¡Mira esto! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Mirguen dos a Peña del Mar! El festival matrimon más grande del mundo. Si yo viví, y ahí estaré, sin que llorar Que la vida es un carnaval, y las venas se van cantando Esa alegría tiene que tumbar La vida tiene que tumbar, y no caminaré la Me pareció muy buena esta canción En el aire nos sentimos celia Hace 20 años nos dejó físicamente Como el vivo en cada latino que está en el mundo Gracias a ti como ella, hoy ando en la música, se escuchan los 5.000 ¡Azúcar! 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 ¡Y ya lo hiciste! Y estamos teniendo el beso, el famoso beso a nadie ¿Pero qué dice el público en la quinta? A ver, quinta ¡Oye, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! De reencontrarnos con ellos ¡Ya está con nosotros! ¡Mamá! ¡No, mi amor! 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 ¡Labios compartidos! Mi amor, yo no puedo compartir tus labios, oh amor, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso un caray, bendito Dios por encontrarnos en el camino. Bendita la luz de tu mirada, bendita la luz. Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz. Muere como una mariposa, eso es ratón de ratonera, mariposa caicionera. Y luego me contaron pues que como a los cuatro meses la mandó a volar a mi ex, quiso regresar conmigo. Así es que nació esta canción gracias a ella y esto se llama Te lloré todo un río. Te lloré todo un río. De Cuba para el mundo. Esta canción me encanta. Ahora que soy yo, sola, en el que me manda. Gracias por el amor, gracias por el cariño, chilenos, chilenos de amor. ¡De oro, de oro, de oro! ¡De oro, de oro, de oro! ¡Muchas gracias, chilenos! ¡Ya que! ¡Muchas gracias, chilenos! ¡Muchas gracias, chilenos! ¡Siempre es esto! ¡Mira, mira, mira! Sabes que me estoy haciendo pipi, pero ya veo que todo el mundo pensó lo mismo y está desfilando para ir a hacer pipi. Nos pasamos como hora y veinte que cantó Maná de pie, de pie, todo el mundo de pie. Yo me siento ronca de cantar, me emocioné cantidad. Le hicieron el homenaje a Celia Cruz. El baterista de Maná es cubano, además. De verdad que ha sido asombroso. ¡Qué manera de bailar, de gozar! Que para la presentación de Maná hubo polémica porque se corrió una bola de que Maná en 2017 había dicho que no regresaban a cantar a Chile hasta que Chile no le dieran mar a Bolivia. Y bueno, ahora el vocalista de Maná hizo sus aclaraciones y dijo que Chile era un país grandísimo, que podía darle un pedacito a Bolivia para tener Bolivia entonces mar. Pero que él no da las órdenes, que el gobierno es quien toma las decisiones y que él no se mete en la seguridad de ningún país. Así que, no sé, dime tú qué crees de eso, de estas declaraciones. Porque hubo bastante polémica y chuchuchú en cuanto a eso. Pero me ha encantado, me ha encantado esta presentación. Ha sido alucinante, caballero. Yo no logro describir lo que he sentido. Ahora vamos a esperar al humorista. Es las once y veintinueve de la noche. Ya se siente el frito, pero con el bailar, el pa' aquí, pa' allá. Diecisiete grados dice que hay ahora mismo Google. Lo que hacía en Iquique cuando llegamos y me estaba muriendo de frito. Caballero, un besazo para mis suscriptores de México que me están viendo ahora mismo. De México lindo y querido, hemos visto a Maná. Bueno, y como en todo espectáculo, hay un momento en el que no se está cantando. Mira, ahora mismo no hay nadie en el escenario y todo el mundo está esperando. Lissandra con su snack. Yo por acá, con mis ganas de hacer pipí permanente, pero no voy a ir porque la cola también está grandísima ahora. En el escenario más desafiante de Latinoamérica, está en Viña del Mar, 2024, el gran Luis Lini. ¡Verdad, todo el fin de la gana! ¿Cómo están? Yo estoy muy, muy feliz de estar acá. Estoy cumpliendo un sueño de estar acá en el Festival de Viña. ¿Dónde están los profes de matemática, de lenguaje? ¿Qué nos creen en la raja? Ah, profes Victoria, comunistas. Unos profesores está en la raja de educación física. ¡Levanten la mano! ¡Levanten la otra! ¡Sante! ¡Ponete la mano! Sabía que ni idea de encarna. Lo mejor en esos baños, la manillita. Pero, ¿sabes qué? Esa manillita debiera estar en todos los baños. Debería ser como el lavamanos, como el espejo. No debiera seguir siendo solo un privilegio de algunos. Muchas gracias. Ella era fanática del anime, del manga, de toda la cultura japonesa, pero se bañaba. Me acuerdo que una vez estábamos solos, y yo le empiezo a dar como besos en el cuello, y ella empieza a hacer como... ¡Ay, mi hija! Y la verdad es que yo esperaba otro ruido, ¿eh? Y yo me dije, bueno, voy a seguir bajando por la de bloqueo. ¿Vas sonido? Bueno, que entre más abajo, desaba, baja, por eso se iba poniendo la web. ¡Aporame, aporame, aporame! ¡Aporame! 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 ...tienes que están llegando a la clave de la nación, era la prueba que los sueños se hacen realidad. ¡Gavionas de Plaza de la Nación! ¡Muchas gracias! Muchas gracias eh Dayo. ¡Gavionas de Plaza de la Nación! me impresionó me super impresionó me sorprendió Luis Slimy de verdad que yo no pensé que me fuera a gustar tanto me reí puta la weá que me reí muchísimo no, no hace cada chiste esto el tiempo él te está cogiendo pa' eso te está cogiendo pa' eso te lleva hasta donde él quiere me gustó y yo tenía mucha curiosidad por la rutina de él porque en estos días estuvo envuelto en polémica por un meme por un chiste que publicó en Twitter relacionado con Piñera es presidente de Chile y los mineros esto llevó incluso a que cerrara su Twitter su cuenta me dijeron así que le fue súper bien y a mí me encantó de verdad llegó el segundo stop el segundo entretiempo y Lisandra ya está ahí degustando cómo está ese bocadito aparte de frío ahora viene la parte del concurso de verdad porque el festival de Viña del Mar es un festival de la canción es un concurso donde se presentan varios concursantes van pasando a diferentes niveles con jurado y todo cuento así que ahora viene esa parte pero sí es notorio que mira mucha gente ya se está yendo de hecho en cuanto ya termino el humorista vemos que sí hay mucha mucha gente que se está yendo nosotros tú sabes que tenemos que quedarnos hasta el final para decirte vamos a ver el concurso y después viene Men at War es las 12 y 58 es la 1 de la mañana y mira mira como todo el mundo mucha gente trajo sus cojincitos para sentarse porque esto es de horas cinco horas y media ya llevamos mira con las nachitas aquí y revisamos ahora la calificación del jurado virtual a través de la actividad 2024 3,3 la quinta verdad a su opinión que nos busca que eso suceda por esta votación que no le pareció 5,7 revirtiendo la situación entonces anterior 6,4 con estos promedios se rompen la competencia internacional está una y media de la madrugada ya y caballero que frío mira me puse este suéter y ahora me voy a poner el que traía por encima porque ya se va sintiendo y la temperatura ya bajó a 16 grados así que está siendo frío hay que abrigarse y ya viene una banda de rock australiana súper épica vamos a ver qué nivel de epicidad tiene porque mira que me la han recomendado y Lisandra acaba de instalar la aplicación del festival mira esto están ahí los días los cantantes qué nivel de organización hasta en lo digital tiene este festival 2 de la mañana ya están aquí en fin de 2004 MED HOUR MED HOUR Caballero, he terminado con un ataque de frío Mira para allá, estoy con los tiempos Uy, qué frío hace Seguimos a 16 grados, pero no sé por qué Tengo una sensación de que hay más frío La verdad, es increíble el escenario Los cantantes, el espíritu de fiesta Se vive el espíritu de humanidad, de ayudar Porque en medio de todo esto se está recaudando Para todo lo sucedido aquí en la Quinta Región con el incendio Y qué lindo que en todo momento estuvieran recalcándolo Así que, gracias Chile por eso, gracias Viña por eso Fíjate esto que te voy a decir Esta es la tercera vez que vengo aquí a la Quinta Vergara En una, vine a conocerlo meramente, no había nada En la segunda oportunidad fue a la Teletoom Que por primera vez en la vida se hizo en Viña del Mar Porque siempre se hacía en Santiago de Chile, en la capital Y se hizo por primera vez acá Ahora vengo por tercera vez aquí a la Quinta Vergara Al festival, un sueño para mí hecho realidad Y comienza con un homenaje, mi amor A Azúcar, a Celia Cruz Esto no es casualidad Una cubana, yo me emocioné muchísimo Incluso el humorista hizo referencia a Ford El deportista de los Panamericanos El cubano, mi amor Que le dio un medallo a Chile Entonces esto no puede ser casualidad De verdad que el venir para Chile Que todas estas cosas hayan pasado así a nuestra llegada Pues para mí no ha sido casualidad De verdad que fue cosa de Dios Que yo pudiera llegar hasta acá, hasta Chile Gracias Chile, gracias Chilenos Por esto, por darme esta oportunidad Por darme la libertad Y poder vivir todo esto Y cumplir mis sueños De verdad que muchísimas gracias Ya sabes, nos vemos en otro video Si eres nuevo por aquí, suscríbete Dale like, activa la campanita Y comparte para que todo el mundo conozca El festival más famoso de la canción Mi amor, que se hace aquí Donde está tu cubano en Chile Reaccionando aquí al festival de Viña del Mar Nos vemos, chao